A falta de menos de un mes del lanzamiento oficial de Hogwarts Legacy, vengo a contarte los aspectos más importantes ya confirmados. Cómo funcionará el juego y en general qué podemos esperar de Hogwarts Legacy. Después de muchos años, por fin tenemos un nuevo juego de Harry Potter, pero sin Harry Potter. Y es que sí, en Hogwarts Legacy por fin tendremos un juego en el que podremos crear nuestra propia historia, personalizar y crear a nuestro personaje. Ya se han visto imágenes sobre cómo será esta faceta del juego y también algo muy importante a destacar es que hay varias ediciones de este juego. Que por si no lo sabías o todavía estás dudando en qué versión comprarte, en este mismo canal tenéis un vídeo explicando y comparando qué cosas tenéis en cada versión y obviamente también especificando su precio. Si queréis saber esa información sobre Hogwarts Legacy y todas las novedades que vayan llegando, deja tu like y suscríbete a este canal que vamos a subir muchísimos vídeos del juego. Dicho esto, continuamos con el vídeo y vamos a comentar las cositas más interesantes ya confirmadas. Como hemos comentado, Harry Potter no tendrá el protagonismo de siempre en este juego, pero el universo en el que estamos sí. Estaremos en Hogwarts y se utilizará el lore creado por J.K. Rowling. Esta vez empezaremos nuestra aventura en el siglo XIX. Seremos un aprendiz de magia de quinto año que por alguna extraña razón se incorporará a clases junto a sus compañeros un poco tarde. Y desde bien temprano veremos que es un juego estilo RPG. En este juego habrá muchísima personalización desde el inicio y cuando digo mucha, es mucha. De fondo estaréis viendo un fragmento de algunas características que podrás personalizar en cuanto a aspecto. De hecho, esto es tan extenso que ya dedicaremos un vídeo en concreto a este tema. Y una de las razones por la cual es muy extenso y variado es que vamos a poder retocar hasta el tipo de personalidad de nuestro mago o bruja. Vamos, que no es lo típico que te pones un peinado, unos ojos y ya está. Hay bastante más detrás. Otro gran tema que tratar en Hogwarts Legacy y que sé que podéis tener alguna que otra duda son las casas. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Son casas muy distintas y el gusto de una u otra es algo muy personal. De hecho, decidme en los comentarios cuál es vuestra favorita que os dejaré un corazoncito. Pues bien, en este juego podremos elegir desde bien temprano a qué casa pertenecer. Lo podremos elegir nosotros y no solo el sombrero seleccionador sin preguntarnos nuestras preferencias. Lo que no se sabe del todo es si podremos cambiar de casa una vez la hayamos elegido. Decidme en los comentarios qué opináis de este tema. A todo esto, puede ser que algunos de los que estáis viendo este vídeo tengáis dudas sobre qué casa elegir o no seáis tan fanáticos y no sepáis muy bien las diferencias. De fondo, os dejaré unos vídeos donde se muestran las salas comunas. Así podéis ver la que más os gusta o con la que más os identificáis. En cuanto a jugabilidad, mundo y cosas a realizar, nos encontramos un juego que ha sido denominado como Action RPG Mundo Abierto. Esto significa que podremos movernos libremente andando, con hipogrifo, monturas varias e incluso con escoba voladora. Y movernos por las localizaciones más famosas. De hecho, también se ha confirmado que podremos visitar Hogsmeade e incluso comprar, por ejemplo, nuevas escobas. Todo esto, obviamente, a la vez que vamos mejorando nuestro personaje y vamos haciendo misiones. Como, por ejemplo, preparar pociones, mejorar nuestro combate o amaestrar animales mágicos. Y es que sí, este también es otro tema a tener en cuenta. En cuanto al apartado del combate, hemos visto hechizos de protección, ataque, agarres, stuns y mucho más. Con el paso del tiempo, iremos mejorando nuestra habilidad y, por lo tanto, podremos hacer mejores hechizos. Algo a destacar es que parece que algunos de estos hechizos solo se podrán utilizar en determinadas situaciones. Y sí, sé que alguno de vosotros ya se lo estará preguntando. Avada Kedabra estará implementado en el juego. Como hemos comentado, hay mucha personalización hasta el punto de elegir qué tipo de mago vamos a ser. Podremos elegir si usar hechizos buenos, diremos, o eliminar por las malas a nuestros enemigos. Obviamente, hacer este tipo de hechizos costará mucho y no es algo que esperaremos ver en los primeros instantes de juego. Además, tened en cuenta qué edición del juego os vais a comprar, porque algunas de estas opciones no están en la edición estándar y necesitaréis la deluxe. Otro punto clave del juego que fue revelado hace menos tiempo es la sala de los menesteres. Una sala que podremos decorar como queramos, es decir, más personalización incluso. Podremos poner mesas para hacer más pociones, crear telas para vestir y, de paso, mejorar de forma pasiva a nuestro personaje. Y, en general, dejar la sala bien bonita. Pero es que eso no es todo. Dentro de esta sala habrá un vivero mágico donde estarán los animales mágicos que hemos comentado anteriormente. Podremos interactuar con estos animalitos y conseguir materiales exclusivos. Esta zona también será personalizable. Y podremos mover elementos como la vegetación, árboles, rocas, estatuas y, en general, decorar todo a nuestro gusto. Ya hemos comentado un poco por encima los aspectos más destacables. Igualmente, estos días haremos vídeos concretos de todos estos temas. Así que, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like y suscribiros para no perderos esos futuros vídeos. La verdad que el juego pinta bastante bien, al menos en mi opinión. Eso sí, habrá que ver su rendimiento e investigar todos los secretos que faltan por desvelar. En cuanto vayan saliendo más cositas, lo dicho, lo estaremos subiendo por aquí. Así que nada, gente, yo soy Von, ya me despido y muy prontito nos vemos con más novedades de Hogwarts Legacy. Chao, chao.